RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcast originales. Futuro Abierto. Reflexión. Debate. Participación. En Radio Nacional de España, Futuro Abierto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros encantados comenzando una nueva edición de Futuro Abierto aquí en la Radio Pública, en Radio Nacional de España. Saludos muy cordiales. María del Puerto Martín está en los controles de Futuro Abierto. Ángeles Vandrés y Esther García Tierno están en la redacción y en el micro del programa. Carlos Rufo es nuestro productor en el nombre de todos ellos y en el mío propio, Tato Puerto. Les damos la bienvenida más cordial en el comienzo de esta nueva edición de Futuro Abierto. España está a la cabeza de la Unión Europea en quejas extrajudiciales y las autoridades están habilitando diferentes mecanismos para intentar dar respuesta a las infracciones contra los derechos de los usuarios. No obstante, los expertos señalan que en nuestro país las reclamaciones en muchos casos derivan en procesos largos y a menudo ineficaces. La venta y reparación de automóviles, la banca, la energía y las telecomunicaciones están a la cabeza de las quejas y reclamaciones de los ciudadanos de nuestro país. Hoy en Futuro Abierto hablamos de las reclamaciones. Escuchamos el informe de Ángeles Vandrés con la voz de Esther García Tierno. Los españoles nos quejamos mucho pero reclamamos poco. Los expertos aseguran que forma parte de nuestra manera de ser y nuestra cultura. Este temperamento que nos lleva a una primera reacción airada y luchadora que se va desvaneciendo conforme va pasando el tiempo. Hay quien dice que si las reclamaciones fueron inmediatas y se resolvieran en el lugar mismo en el que se produce el fraude, las demandas serían muchas más y las estafas muchas menos. Los protocolos de denuncia se nos antojan largos y cansinos y una vez pasado el berrinche, preferimos creer que ha sido un simple error y que no volverá a pasar. Pero la realidad es que en muchas ocasiones el propio ciudadano no conoce a fondo sus derechos, porque los sectores son complicados y no todos somos especialistas. Así que preferimos pasar por alto una factura errónea o una venta engañosa a meses o años esperando una denuncia que seguramente quedará sin respuesta. Pero las cosas están cambiando. Ya no nos conformamos tan fácilmente con esa disculpa vaga y sin argumentos. Y eso viene dado por la transformación en nuestros hábitos de comportamiento y de consumo. Hace años, el resto de los países de nuestro entorno estaban a años luz en cuanto al número de protestas. Suecos, daneses, anglosajones compraban y contrataban servicios con más garantías y más conocimientos. Si consideraban que lo adquirido no respondía a las condiciones pactadas, reclamaban de manera más sencilla y rápida que los españoles. Las normas de nuestro país eran muchas y muy complejas. Las cosas en la actualidad comienzan a equilibrarse. Las leyes se van unificando y el español es cada vez más exigente. Pero todavía tenemos mucho que protestar y las administraciones mucho que mejorar, porque los trámites siguen siendo demasiados y las oficinas municipales, regionales y estatales un laberinto difícil de sortear. Aunque no hay tantos datos como desearíamos, la Asociación de Consumidores Facua recibió el pasado año 53.500 reclamaciones. El sector de la compra y reparación de vehículos se situó a la cabeza de las denuncias, seguido por los suministros y la banca. Así lo pone de manifiesto su informe que denuncian los consumidores. Desde esta y otras organizaciones se critica la inacción de las administraciones ante los fraudes masivos. La ausencia de multas o la ridiculez de sus cuantías, dicen los representantes de los consumidores, no son precisamente un acicate para que las grandes empresas dejen de cometer irregularidades. El sector de la compra y reparación de vehículos ha sido el más denunciado en 2022 por los consumidores en Facua, con el 23% de las reclamaciones abiertas el último año desplazando a la tercera posición a la banca, que en 2021 ocupó este primer puesto. En el segundo puesto se encuentra la energía, que ha pasado de estar fuera de las cinco primeras posiciones en 2020 a escalar hasta la cuarta en 2021 y ocupar la segunda en 2022. Las compañías de Lúcigas han provocado multitud de denuncias por la existencia de irregularidades en los recibos, subidas tarifarias contrarias a la legislación y la no entrega de facturas durante meses. Todo ello unido al constante aumento del precio de la electricidad durante el año pasado y los problemas a la hora de dejar que los usuarios se cambien las tarifas semirreguladas de luz y reguladas de gas. La banca, las telecomunicaciones y el transporte se han convertido en los siguientes sectores donde más reclamaciones se producen. En el caso de los bancos, es la negativa de estos a devolver cobros atrasados de las hipotecas, lo que enfurece a los consumidores. Eso y las comisiones. En cuanto a las telecomunicaciones, las ofertas engañosas, el cobro de servicios no prestados y la penalización por las bajas son los motivos más frecuentes de denuncia. Por último, en cuanto a los transportes, las más demandadas han sido las aerolíneas por no abonar a los pasajeros los cargos por cancelaciones o retrasos. Los seguros del hogar también es un sector cuestionado, pero en todos ellos, en los últimos años, las reclamaciones han sido más y mejor atendidas. Vamos a escuchar las opiniones de nuestros expertos en Futuro Abierto. Las opiniones, los datos, los expertos. Futuro Abierto en Radio Nacional. Hoy en Futuro Abierto hablamos de quejas, de reclamaciones. Nuestro país a la cabeza de Europa no es el número uno, pero está en el número dos, en el número tres, dependiendo del año, en quejas y reclamaciones de los usuarios, de los consumidores, de los ciudadanos, en definitiva. Me acompañan auténticos especialistas. Desde Sevilla interviene por vía telefónica Rubén Sánchez. ¿Cómo estás, Rubén? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. Gracias por acudir de nuevo a la llamada de Futuro Abierto, de Radio Nacional, secretario general y portavoz de Facua. Bueno, un nivel de reclamación es tremendo y, claro, queda en el aire. ¿Cuántas se acaban resolviendo? ¿Qué datos tenéis, Rubén? Pues depende de cómo se tramiten las reclamaciones. Cuando el consumidor va por su cuenta y se dirige a la empresa y a lo que plantea, no lo llama consulta, sino reclamación, insiste una y otra vez, pues hay un alto porcentaje de casos en los que no nos echan cuenta, no nos contestan o no nos contestan en positivo. Cuando presentamos la reclamación a través de una asociación de consumidores potente, pues las cosas ya cambian y ahí sí que la mayoría de los casos se resuelven, incluso dialogando nosotros con la empresa. O sea, hay que acudir a la denuncia ante administraciones a veces para que se fuerce a la empresa a reaccionar. En otros casos no queda otra que ir a tribunales. Es complejo hacer una estadística porque cada sector es un mundo y dentro de cada sector cada empresa es un mundo, ¿no? Pero no es lo mismo reclamar solo que reclamar bien acompañado, digamos. Bueno, Rubén, estamos en la media europea, estamos peor que nuestros socios comunitarios. ¿Cómo estamos, en tu opinión? Bueno, realmente no hay datos estadísticos que puedan indicar si en España los consumidores reclaman más y reclaman más de forma correcta por la vía que corresponde, por la denuncia ante las administraciones públicas, a través de asociaciones de consumidores. Yo creo que en España tenemos un movimiento de consumidores que si bien no es muy fuerte, no es desde luego más débil que en la inmensa mayoría de países europeos, lo único es que tenemos muchísimo camino por recorrer, aunque ese movimiento lleve ya existiendo más de 40 años. Bueno, ¿y las soluciones a nuestro país pueden venir, en tu opinión, por normativas comunitarias? Yo creo que lo interesante sería, más allá de legislar más, que a veces se hiperlegisla, sería aplicar lo legislado. Es decir, si las administraciones de consumo, en las comunidades autónomas, en el gobierno central, tuvieran, primero, más medios para controlar el mercado, segundo, hubiera una voluntad política mucho mayor para hacerlo, para sancionar de forma contundente, para hacer públicas las multas, etc., eso provocaría un cambio de actitud de las empresas. Lo que ocurre es que tenemos una tradición en nuestro país de que hay pocas multas, de pequeña cuantía, y que además son casi siempre secretas. Con lo cual las empresas grandes, las que cometen más irregularidades, se sienten bastante impunes. Y eso no ayuda nada, desde luego, al empoderamiento del consumidor. Bueno, Rubén, llevamos unos años de subida de precios monumentales con el trasfondo de la guerra de Rusia y Ucrania, subida de la energía, pero también subida disparatada de los alimentos. Vosotros lleváis, y otras asociaciones de consumidores, peleando muy duramente para que haya transparencia. Habéis realizado una labor de investigación que entiendo que debiera haber hecho el Ministerio de Consumo, las diferentes administraciones, y ya os duele la boca de reclamar, de denunciar y de pedir que haya transparencia y que se expliquen bien las cosas. ¿Cómo está el tema a día de hoy? Bueno, en el caso de las subidas de precios de los alimentos, los afectados por la rebaja del IVA, el Ministerio que decía que iba a hacer los controles es agricultura. Y así parece ser que se pusieron de acuerdo en el Consejo de Ministros en el momento en el que se aprobó la rebaja del IVA, acompañada de la prohibición de subir márgenes de beneficio en esos alimentos. El ministro Luis Planas dijo hace ya un año que sí, que su ministerio iba a encargarse del control de los precios, de ver que no haya incumplimiento. Es decir, no es que dejen de aplicarnos el IVA que corresponde, porque el IVA lo aplican bien. El problema es que dejan de respetar la prohibición de subir precios con aumento de margen. Bueno, los resultados de los estudios de agricultura son ninguno, porque agricultura no ha hecho ningún estudio. No se ha cumplido la promesa de Planas, y en el Gobierno no se han desarrollado esos controles. Nosotros le estamos pidiendo en paralelo a Consumo que abra de una vez una investigación en la que requiera a las empresas información sobre por qué han subido los precios, que le acrediten que de verdad son subidas acordes a incrementos de costes y no de márgenes. Consumo nos dice que necesita los informes oficiales de agricultura, pero nosotros sabemos que los informes de agricultura no existen, al menos no existen hasta hoy. Así que está la cosa complicada. Da la sensación que se pasan un poco la pelota de unos a otros, ¿no, Rubén? Hombre, da la sensación de que tenemos un gobierno donde hay distintas voces, más que nunca, porque son distintas formaciones políticas las que gobiernan, y hay unas que pueden estar inclinadas hacia los intereses de los empresarios. Tenemos un ministro de la Agricultura que es el portavoz de las cadenas de distribución y no hace más que hablar bien de ellas y trasladar la idea de que los precios suben, pero por obligación, cosa que, bueno, no es propia de un ministro que de verdad sea independiente. Y luego tenemos un Ministerio de Consumo muy débil, con muy pocos medios, al que no se ha dotado a nivel presupuestario de un cuerpo de inspectores potente para controlar bien el mercado. Entonces, hay distintas voces. Otra cosa también es la contundencia con la que desde el Ministerio de Consumo se quiera actuar en la medida de subcapacidad contra el fraude. Parece que se está dando un cambio, que este nuevo ministro sí está alzando la voz ante algunas prácticas irregulares, más que el ministro anterior, aunque desde luego también hay que decir que con sus deficiencias el ministro anterior hizo mucho más en defensa de los consumidores de lo que habían hecho los otros tres ministros previos que tenían competencias en materia de consumo. O sea, que por poco que hiciera Garzón hizo mucho más que los anteriores. Bueno, hablando de ministros, cuando estamos grabando este programa, creo que habéis tenido una reunión reciente con el ministro del Ramo. Te puedo preguntar, y tú puedes responder o no, cómo ha ido la cosa. Bueno, en principio, Gustín Duy lo que nos plantea ante el problema de los precios es ese que te señalaba, ¿no? Tienen dificultad, dicen, para actuar ante algo que yo creo que todo el mundo sabe, y es que se están produciendo subidas de precios ilegales por aumentos de márgenes. Tienen dificultad porque entienden que la autoridad inspectora es el Ministerio de Agricultura y ellos necesitan los datos oficiales. Gustín Duy lo ha dicho públicamente, ha requerido al Ministerio de Agricultura que le entregue los informes oficiales sobre la evolución de los precios, pero es que esos informes oficiales parece ser que no existen. Al menos a nosotros, Agricultura nos lo ha dicho por escrito, que no ha hecho controles. Y Gustín Duy se siente atado de pies y manos ante algo en lo que nos dice que quiere actuar, lo ha dicho públicamente, insisto, pero plantea que es que no tiene la capacidad de actuar sin esos informes oficiales. Nosotros creemos que hay margen en el Ministerio de Consumo para intervenir, para realizar sus propios controles, aunque sean parciales. Y estamos en esa pelea, digamos, dialéctica con el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo sobre qué es lo que puede o no puede hacer. Bueno, pues más invitados en la Mesa de Futuro Abierto aquí en Madrid a mi derecha se encuentra Hernán Hernández. Bienvenida, Hernán, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Abogada de Legalitas. ¿Qué es Legalitas? ¿Qué hacéis en Legalitas? Pues en principio asesoramos a los consumidores en todos los asuntos, en todas las dudas, en todas las reclamaciones que puedan tener. Principalmente hay muchas reclamaciones de consumo y de consumo banca y desde luego se les atiende y se les encamina para que esa reclamación al final pues tenga un resultado positivo. Bueno, Nari, ¿tú qué diferencia estableces entre los servicios de reclamaciones de los ayuntamientos, comunidades autónomas a nivel estatal y una empresa que lógicamente su objetivo es ser rentable, ganar dinero y estar en el mercado? ¿Qué diferencia hay y por qué existen empresas como la vuestra? Pues en principio porque también aparte de reclamar que se puede hacer en las oficinas de consumo es muy importante la labor de estar informados y asesorados. Hay dos cuestiones que el consumidor tendría que tener en cuenta. Primero, esa información previa a la hora de comprar el producto, mirar efectivamente todos los datos para que compre efectivamente lo que quiere y que sepa lo que está comprando y además las cuestiones como por ejemplo temas de devolución, desistimiento, cómo se pueden aplicar. Una vez que el consumidor pueda estar informado se debe de asesorar si efectivamente esa reclamación va a ser viable o no va a ser viable conforme a la normativa o conforme a lo que se haya dispuesto en el establecimiento. Nos encontramos muchas veces casos de que pretenden hacer devolución de productos y a lo mejor no es posible porque no es obligatorio que el comercio tenga que devolver el producto o dar el dinero. Entiendo que todo esto está regulado por las normativas diferentes que ha ido publicando la Unión Europea. La Unión Europea y España. Es decir, tenemos ahí un real decreto en el que protege a los consumidores por ejemplo con el desistimiento en las compras online hay 14 días para devolver los productos de forma gratuita y sin ningún tipo de coste para el consumidor. Claro, todo esto hay que saberlo. Muchas veces el consumidor no llega a saber efectivamente si lo puede devolver o no lo puede devolver porque hay excepciones. Perdón, pero al comprar online luego tienes que pagar tú los gastos de retorno, ¿no? ¿Eso echa para atrás a muchos consumidores o cómo funciona? No, no, no. En teoría cuando se desiste dentro de ese plazo la devolución es gratuita no conlleva ningún coste para el consumidor. Pues esto seguramente que muchos ciudadanos no lo saben. Claro, entonces, luego también hay otras cuestiones que ya son excepciones como por ejemplo en el desistimiento, ¿no? En esa devolución online no todos los productos se pueden devolver, por ejemplo, si son personalizados no se pueden devolver o si se ha abierto el precinto pues tampoco se puede devolver, hay que devolverlo en las mismas condiciones en las que se compró. Muchas veces esto genera dudas al consumidor, nos llaman para asesorarse y ahí es cuando les explicamos que efectivamente se puede o no se puede reclamar. Y por sectores el número de quejas de reclamaciones ¿cómo lo establecerías? Un poco lo que hemos dicho energía, telecomunicaciones, banca, vehículos también. Ese orden, telecomunicaciones, suministros y banca. Banca principalmente ahora tengo que recordar por el tema de los gastos hipotecarios que es algo que está muy candente porque supuestamente va a prescribir el tema para poder reclamar esos gastos y lógicamente hay más avalancha de consumidores intentando reclamar esos gastos. ¿Y estas reclamaciones muchas de ellas derivan luego en juicios? Unas, sí, hay reclamaciones. ¿Qué porcentaje podríamos decir que acaban luego en los tribunales? Pues no sé, yo diría a lo mejor un 70% por ejemplo. O sea, un 70% acaban en juicios y eso lo acaban ganando en tu opinión más los consumidores, las empresas, ¿cómo funciona? Dependiendo del tema por supuesto y dependiendo de la fundamentación que se pueda dar a ese tema, es decir, si es viable y hay fundamentación jurídica para que el consumidor pueda reclamar, efectivamente lo ganará en vía judicial, pero para eso estamos nosotros, para informar y asesorar si efectivamente ese tema concreto del consumidor concreto tiene viabilidad. ¿Con respecto a antes y después de la pandemia notáis más avalancha de quejas, de reclamaciones, menos, igual? Cada vez hay más, cada vez hay más porque creo que el consumidor cada vez está más concienciado en exigir los derechos y en exigir que se cumpla lo que ellos han comprado, el producto que han comprado, pues que cumpla con la normativa y por ejemplo, tema de garantías, pues también es un tema que es muy candente porque los consumidores lógicamente compraron un producto y saben que tienen derecho a que por lo menos por tres años ese producto esté en las mismas condiciones. Yo creía que era por dos. No, ha cambiado. Ha cambiado. Ah, vale, vale. Buenas noticias entonces. Nuestro tercer invitado también está en la mesa de futuro abierto aquí en Madrid a mi izquierda, Armando Teixeiro. Bienvenido Armando, ¿cómo estás? Buenos días, encantado. Subdirector general de consumo del Ayuntamiento de Madrid, gracias por acudir, igual que al resto, en un ayuntamiento de una ciudad tan grande de la capital de España, ¿qué tipo de reclamaciones se producen? Pues un poco en la misma línea de lo que han estado contando ya los compañeros. Básicamente, a nosotros por nuestras competencias, el tema de energía y telecomunicaciones es sin duda lo que más proporcionalmente nos llega. Lo que pasa es que sí me gustaría abundar un poco en lo que decía Enar de la importancia de la información de todo esto, porque claro, nos queremos centrar a lo mejor en la parte de la reclamación, pero es importante, muy importante la información previa a los consumidores, a todas las personas consumidoras, labor que nosotros también intentamos desarrollar. De hecho, desde nuestras oficinas digamos que desarrollamos la labor informativa en una doble vertiente, tanto en nuestras propias oficinas a través de las oficinas municipales como también en el exterior. Tenemos un programa de información o de formación tanto a escolares, a personas mayores, a colectivos desfavorecidos, que es muy importante, muy importante precisamente para que conozcan sus derechos a la hora de poder reclamar. ¿Y en el Ayuntamiento de Madrid solamente pueden poner quejas y reclamaciones los ciudadanos de Madrid, del municipio de Madrid o de todos los lugares? Presentarlo, lo puede presentar cualquiera. Lo que pasa es que, claro, al estar hablando de la administración, pues entramos en temas competenciales y nosotros lo que no podemos hacer es gestionarlas todas. Entonces, si nosotros no somos los responsables, las remitimos, evidentemente, muchos casos a la Comunidad de Madrid. ¿Tienes sensación, como yo, Armando, de que muchos ciudadanos se pierden un poco entre tantas administraciones? Porque, por orden de importancia, ¿son iguales de importantes ayuntamientos, comunidades, el Estado? ¿Cómo funciona? Hombre, yo no hablaría de importancia. Es una distribución competencial. Cada uno tenemos las nuestras. Sí que a lo mejor de cara a la persona que nos esté escuchando puede pensar, bueno, es que el Estado está por encima, luego las comunidades... ¿Y no es así? No necesariamente. Vale. Sí que evidentemente dentro de sus competencias, pues el Estado es competente, valga la redundancia, para regular una serie de cosas, las comunidades otras y las administraciones municipales otras. Por ejemplo, por concretar en el Ayuntamiento de Madrid, si alguien te llega con una queja y dice mire, estoy con esta compañía energética y no me ha pasado recibos en los últimos dos, tres meses, ¿eso al final, cómo deriva? Si el domicilio de la persona reclamante está en Madrid, esa la gestionaríamos nosotros. Ajá. En este caso concreto, sí. ¿Y mediáis con la empresa? Claro. Eso es un poco lo que quería contar de nuestra actividad, cómo funciona, ya que decías que nos perdemos, a veces nos perdemos incluso dentro de la propia administración, ¿no? Nos perdemos nosotros, cómo no se van a perder las personas que nos escuchan, ¿no? Entonces, el funcionamiento, la mecánica ante una reclamación, para nosotros sería primero ir a una labor de mediación, una labor de mediación en la que se intenta, bueno, pues conseguir que tanto la persona consumidora como la empresa lleguen a un acuerdo, a un acuerdo, bueno, en los términos que corresponda, se consiguen bastante, se consigue bastante, aproximadamente entre el 60 al 70% de los casos que nos llegan, bueno, pues se llega a una conclusión favorable en que las dos partes llegan a un acuerdo. Pero luego hay un punto intermedio que a lo mejor aquí, bueno, de hecho creo que no se ha planteado porque nos hemos saltado de la reclamación a la vía judicial. Sí. Hay otra vía alternativa que es la vía del arbitraje de consumo. ¿Cómo se hace eso? Efectivamente, que además probablemente es muy desconocido para la ciudadanía en general, ¿no? El arbitraje en principio es voluntario, es una solución extrajudicial de las disputas que puede haber entre las empresas, entre los consumidores y es vinculante, es vinculante. Lo que pasa es que es voluntario porque tienen que someterse las empresas a este sistema, bien porque ya estén con anterioridad a que surja el conflicto, ya estén, digamos, dadas de alta dentro de este sistema, están vinculadas al sistema de arbitraje, o bien porque ante una reclamación de arbitraje de un consumidor, pues dice, oiga, que yo quiero someter esto a arbitraje, nosotros le damos ese traslado a la compañía, a la empresa, al comerciante en cuestión, para ver si voluntariamente quiere, si no quiere, pues ya nosotros no podemos entrar y ya iría a la vía judicial. Armando, tengo una curiosidad, contra todo pronóstico, creo yo, digo contra todo pronóstico, porque hace 20 años si tú le dices a un ciudadano de Alicante o de Mallorca que Madrid, la capital de España, va a ser potencia turística muy, muy, muy fuerte, yo soy de Madrid como tú y yo no me lo hubiera imaginado jamás, pero el hecho es que es una potencia turística además que no deja de crecer año tras año. Esto lógicamente me imagino que tiene también consecuencias a nivel de consumo, a nivel de los usuarios tanto nacionales como internacionales. ¿Tenéis muchas quejas por esta parte que toca al turismo de Madrid? No, no demasiadas, no demasiadas, porque además claro, en esos supuestos tampoco somos competentes nosotros para tramitarlas y los domicilios de los reclamantes están en el extranjero, entonces eso se canalizaría a través de la comunidad de Madrid o a través de las instancias correspondientes. Nosotros, a nosotros lo que son nuestras oficinas, nuestras reclamaciones, no hay mucho que tenga que ver con personas... Bueno, me voy a salir si me permitís del tema, muchos turistas internacionales, el primer contacto que tienen en Madrid a lo mejor es un bar en el entorno al centro, a la Plaza Mayor o a Sol y llegan y piden una tortilla de patata, por ejemplo, y desde luego que no es la mejor de lo que pueden encontrar en muchos lugares de Madrid, lamentablemente. Esto lo tenéis presente porque eso es al final una imagen de ciudad también y de... Sí, sí, hombre, además, como anécdota yo trabajé en turismo hace años. Ah, vale, vale. Con lo cual me suena un poco el tema. Sí que lo podemos tener, es que te decía, nosotros no gestionamos la reclamación, pero tanto en estas como en otra cualquiera, dependiendo de lo que se te... la reclamación que te llegue, lo que se pone en tu conocimiento, sí que a lo mejor puedes acabar derivando a una inspección. Vale. Porque es la otra patita, ¿no? La otra... Nosotros en la Subdirección General de Consumo tenemos, digamos, tres patitas, ¿no? La patita informadora y de reclamación, la patita del arbitraje y la patita sancionadora, ¿no? Entonces... Y para eso hay que hacer una inspección previamente. Y decía Rubén antes que faltan inspectores, que faltan inspecciones. Claro, o sea, hacemos lo que podemos con los medios que tenemos. Sí que es cierto que, hombre, no es que tengamos pocos, pero tampoco sí que haría falta más personal, pero se hace lo que se puede y se tramitan, se tramitan los expedientes dependiendo de efectivamente lo que se haya podido comprobar. O sea, a lo mejor una reclamación que nos presente una persona consumidora, pues nosotros, a través de nuestra inspección, o sea, porque tenemos, lo llamamos, lo que son los inspectores de calle, por decirlo así, pero también la oficina de inspección que pide documentación, reclama, pide condiciones de contratación, etcétera, ¿no? Entonces, de eso puede derivar luego que se haya detectado posibles infracciones, por cláusulas abusivas, por lo que sea, y que al final deriven expedientes sancionados. Bueno, Armando, lógicamente tú conoces a muchos inspectores del Ayuntamiento de Madrid, quiero imaginar, pero Rubén Sánchez, yo no me he encontrado nunca con ninguno y no sé, yo creo que faltan, ¿qué opinión tienes? Claro que faltan inspectores en ayuntamientos, en comunidades autónomas, y bueno, Madrid no es precisamente el que está peor en el número de inspectores, pero imagínate, imagínate cualquier ayuntamiento de un municipio pequeñito, imagínate cualquier comunidad autónoma, aunque la comunidad de Madrid sea una de las más grandes, igual que Andalucía, igual que Cataluña, que puede tener un mayor número de inspectores, a los que igual tienen Navarra o La Rioja, pero en cualquier caso, para desarrollar una labor de control del mercado proporcional al número de habitantes, al número de empresas, y ahí sí que el número de empresas Madrid gana, pues hay que tener un cuerpo de inspectores muy potente, porque fraudes se producen en todos los sectores, igual que hay defraudadores de hacienda por todos lados y es imposible pillarlos a todos, eso es obvio, hay que priorizar qué es lo que se controla, hay que controlar más al gran defraudador, tanto en temas fiscales como en temas de consumo, y yo creo que cuando le planteamos a las administraciones hemos detectado esta irregularidad y esta otra y esta otra y esta otra, esta es masiva, esta afecta a cuatro consumidores, esta a cuatrocientos mil, las administraciones nos confiesan que no dan abasto y es lógico, siempre va a haber pocos inspectores, pero nosotros creemos que los presupuestos autonómicos, municipales y por supuesto los estatales deberían concebir una partida presupuestaria mucho más grande para el número de inspectores de consumo, para que pudieran desarrollar una labor más potente, y además eso al final se retroalimenta, eso sale gratis y es como quien dice, si tú tienes más inspectores, detectas más irregularidades, pones más multas a grandes empresas y esas multas financias en salario del inspector, al final, igual que ocurre con los inspectores de Hacienda. Bueno, a mí lo que me llama está torciendo la cabeza, te iba a hacer una pregunta, pero Armando está torciendo la cabeza y es el momento, coméntalo. Sí, adelante. Era pues el comentario que hacía de que va a financiar las multas, las multas. Eso, por un lado te diría, ojalá. Ojalá, Ojalá, pero no es así. Bueno, Armando, deja que te ponga un ejemplo. Imagínate, todos recordamos la cláusula suelo de las hipotecas. Sí. Cláusula suelo contraria a la legislación de defensa de los consumidores porque implicaba una práctica de falta de transparencia. La cláusula suelo provocó un beneficio de decenas de miles de millones de euros a la banca, que no lo han devuelto todo, porque no todos los consumidores han reclamado, han ido a tribunales, etcétera. Tú imagínate que por cada cláusula suelo aplicada a un consumidor se hubiera puesto una multa. Esa multa no sería precisamente de 100 euros. ¿Cuántos consumidores había con cláusula suelo? ¿Cuántos millones de consumidores tenían cláusula suelo? ¿Cuántos millones de multas se les podría haber impuesto a la banca? ¿Cuántos cientos, miles o decenas de miles de millones de euros correspondían sancionar a los bancos por el dinero que estaban defraudando? Eso hubiera pagado, yo creo, de los salarios de los inspectores de consumo de toda España durante décadas. Lo que ocurre es que cuando al final vemos el mundo real, las empresas, en este caso los bancos, defraudan miles o decenas de miles de millones de euros y las multas por cláusula suelo en España yo creo que no superaron los 15 millones de euros en total si sumamos las que aplicaron el conjunto de comunidades autónomas que la inmensa mayoría no puso multa alguna. Bueno, vamos a ir ahora con eso de las multas porque acabas de mencionar temas muy importantes pues si quieres comentar algo Armando. No, no, simplemente por apostillar. Es una posibilidad que eso fuera así pero es que no es simplemente aclarar que Sí, que el dinero no tiene porque va a una caja y ya está. Exactamente, va a la caja común. A la caja común. Efectivamente, es así y no deriva lo que la recaudación no deriva en financiar ese mismo. Bueno, pero ha tocado yo creo y vamos a ir con ello enseguida si os parece dos temas muy importantes. Rubén, Enar, ¿quieres intervenir antes? En principio con esto. Vale. Has tocado un tema fundamental que entiendo, creo recordar, Rubén Sánchez, portavoz de Facua, que quien sacó las castañas del fuego en este caso con la banca fue la Unión Europea, la Comisión Europea. ¿Fue así? No, realmente fue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que le enmendó la plan al Tribunal Supremo que determinó... Esto es muy importante, quiero que nos detengamos aquí porque es muy importante saber que España es un Estado soberano, es un país soberano, pero es miembro de un club de élite que se llama la Unión Europea y muchos ciudadanos seguramente no saben que la legislación de la Unión Europea tiene prevalencia sobre las legislaciones respectivas de los Estados miembros. Entonces, nuestros jueces se columpiaron ahí, hay que decirlo con claridad, claro, hay que decirlo con claridad para que todo el mundo lo entienda. Se columpiaron... Los jueces del Supremo, ¿eh? Los jueces del Supremo. Claro, del Supremo. Barrieron a favor de la banca y llegó el Tribunal Europeo y dijo, no, esto va en contra del derecho europeo de los ciudadanos y nos corrigieron afortunadamente para bien de los ciudadanos. Y luego las multas, lo que tú decías al principio del programa, ¿por qué esas multas son tan minúsculas y por qué los ciudadanos no tenemos acceso a esa información de las multas? A ver, pues no sé, que a tal empresa de comunicaciones o de energía o de vehículos la han multado con este dinero. ¿Por qué no podemos saber eso, Rubén? Pues eso nos preguntamos nosotros. La legislación de consumo, tanto la estatal como la autonómica, plantea la posibilidad de aplicar multas que incluyan el comiso del beneficio ilícito, incluso multiplicado por varias veces. De hecho, la ley estatal de defensa de los consumidores habla de que se puede aplicar hasta ocho veces el beneficio ilícito en concepto de sanción. O sea, tú me robas 10.000 euros, pues yo te puedo poner una multa X más hasta ocho veces esos 10.000 euros. Pero eso ocurre o no ocurre. No ocurre. Porque yo sí sé que ocurre con Hacienda, con la agencia tributaria. Si tú tienes un problema con la agencia tributaria, llega la agencia tributaria y te dice, caballero o señora, el hecho de que usted desconociera la ley no implica el que usted tenga que cumplirla. Y si a usted le falta esto, le pongo una multa que es del doble y a veces más. Entonces, eso funciona. ¿Pero por qué no funciona en otros ámbitos? Es lo que nos preguntamos muchos. Por falta de voluntad política. Ese es el problema. Nosotros llevamos una trayectoria de más de 40 años de normativa de consumo. Desde el año 84 que se promulga la primera ley de defensa de los consumidores. Luego fueron llegando las leyes autonómicas. Algunas están muy bien, aunque siempre hay un déficit en cuanto a que los fraudes van más rápido que las leyes y hay que ir innovando también en legislación. Pero bueno, tenemos una normativa española de protección al consumidor bastante buena. El problema es la aplicación. El problema es que hay muy pocas sanciones. Y mira, el ranking de las diez multas más altas que han aplicado en toda la historia las autoridades de consumo autonómicas, hasta 2022 solo tenían competencia las comunidades autónomas y los ayuntamientos para multar, ahora también el Ministerio de Consumo. Bueno, pues ese ranking frente al fraude de más envergadura que han sido decenas de miles de millones de euros por cláusula suelo, frente a esa envergadura del dinero robado, la multa más alta es de 3,15 millones de euros. Ese es el tope, el récord que se ha batido en la historia de España en una multa a una empresa por un fraude masivo a los consumidores. Fue concretamente una multa de la Junta de Andalucía a Unicaja por la cláusula suelo. La segunda multa más alta de toda la historia fue de 2,9 millones de euros. Se la aplicó la Comunidad de Madrid a Movistar por haber aplicado el redondeo al alza famoso, ese con el que nos cobraban el primer minuto completo de cada conversación, aunque durase menos. Son cosas que denunciamos en Facua que al final provocaron multas de las administraciones, pero claro, multas tan ridículas que en el caso del redondeo de Movistar, en dos días Movistar recaudaba esos 2,9 millones de euros a costa de redondear al alza los precios de las llamadas. Mira si se le salió barato. Esto lanza un mensaje o entiendo que las empresas o algunas empresas que estén dirigidas por depravadas o depravados sale a cuenta a hacer las cosas mal porque te multan, pero, y yo te quiero preguntar, Rubén, y ahora vamos con el resto de invitados, esto no está normalizado, no está regularizado, no es igual en Francia, en Alemania, en Italia, en España, esto no está, no es uniforme en la Unión Europea en todo este tema. En teoría es parecido, lo que ocurre es que en nuestro país cuando trascienden multas muy pocas veces, porque muy pocas veces leemos la autoridad de consumo de tal territorio ha sancionado A, eso a lo largo del año lo lees en muy pocas ocasiones, pues en España vamos muy mal, no digo que en la Unión Europea y en el resto de la Unión vayan extraordinariamente bien, pero en España trascienden muy pocas multas y las cuantías son tan ridículas que uno, si tú fueras un empresario y tuvieras 400.000 clientes y te plantearas cómo colarle a esos 400.000 clientes el cobro de algo que no hayan pedido, cosa que hacen habitualmente las compañías eléctricas o de telecomunicaciones, tú podrías hacer cálculos y decir, oye, por cobrarle cada mes un euro a mis clientes, práctica, por ejemplo, reciente de Vodafone con un antivirus que nadie pedía, pues tendrías 400.000 euros más al mes. Si una parte de los clientes me denuncia a qué multa me expongo, pues a lo mejor ni siquiera te expones a una multa de 400.000 euros, que sería tu beneficio ilícito de un solo mes, con lo que te sale a cuenta hacerlo. Pues así es como miden también las grandes empresas las consecuencias de cometer un fraude, sabiendo que la multa va a ser muy pequeña. Muy pequeña. Y es lamentable ver que en el ranking europeo, eso sí está estudiado por la oficina, por diferentes organismos europeos, las empresas españolas reciben muchas más quejas que otras empresas similares de nuestro entorno europeo. Enar, ¿quiere participar? Adelante. No, simplemente lo que quería decir es que más allá de las multas, creo que al consumidor lo que le importa es que se resuelva su asunto. En la medida que... Sí, pero da una imagen también de país. O sea, si tú tienes la sensación de que tu país, las compañías de telecomunicaciones te timan, las de energía te redondean al alza, como decía Rubén, o te hacen esto o no te pasan los billetes, o no aplican bien lo que ha hecho el gobierno para intentar que no suban los precios, al final uno siente, perdóname, muchos ciudadanos dicen que estamos en un país de ladrones. Claro, no, pero lo que yo quería decir es que más allá de las multas, que bueno, no voy a entrar en eso, pero lo que sí quiero decir es que el consumidor lo que tiene que tener es esa sensación de que cada vez que él reclama finalmente se cumple lo que él está reclamando, lo que es injusto. Entonces, creo que el consumidor se daría mucho más satisfecho si cada vez que él pone una reclamación, esa reclamación es efectiva y finalmente funciona. Exactamente. Pero esto no ocurre. No ocurre en la mayoría de las ocasiones, hay que llegar a esa vía judicial o a ese arbitraje que comentaba Armando. Entonces, es verdad, es un largo camino que los consumidores muchas veces se aburren en ese camino. Se aburren y desisten. Exactamente, pero por eso yo me gusta insistir en que el consumidor continúe reclamando, que lo haga cuando tenga derecho, cuando sepa que puede reclamar, que continúe, que no lo deje. Bueno, Armando, desde que un consumidor inicia una queja, una reclamación en el Ayuntamiento de Madrid hasta que se resuelve, de media, ¿cuánto tiempo puede pasar? Depende del sector, me imagino, si es telecomunicaciones, si es energía. Pueden pasar varios meses seguro. La parte de mediación primera que mencionábamos, pues tenemos un plazo de un mes para poder hacerla y en su caso si pasa luego a arbitraje, que también luego estaríamos en un entorno dos, tres meses. Eso sí, todo va bien. Sin garantía de que al final se resuelva, porque a lo mejor ni la mediación ha funcionado ni el arbitraje ha funcionado y al final tiene que acabar yendo a la vía judicial. Bueno, ni si ha habido arbitraje, no, pero vamos, efectivamente, pero que al final si pensamos en la vía judicial, sabe que va a estar mucho tiempo también, el arbitraje le puede suponer cuatro o cinco meses entre unas cuestiones y otras y no tiene la certeza de que lo vaya a resolver, con lo cual siempre puede quedar un poco esa sensación de insatisfacción quizás en la persona. Armando, la ciudad de Madrid es uno de los grandes ayuntamientos de las grandes ciudades europeas y por ende del mundo. Me imagino que tenéis reuniones con colegas de otras ciudades europeas y a nivel internacional grandes. ¿Estamos igual en el caso concreto de la ciudad de Madrid? ¿Mejor, peor? ¿Cómo lo ves tú? Las relaciones básicamente es a través de la Comunidad de Madrid. Nosotros realmente no entramos en la... ¿No tenéis convenios con París, con Roma? No, no habláis. No hay relaciones a este nivel. Sí que, bueno, pues evidentemente con la Comunidad de Madrid estamos coordinados. De hecho, trabajamos muy de la mano, incluso hay un convenio de colaboración entre las dos administraciones para reparto de competencias y distribución de la forma de las reclamaciones o de otros ámbitos del arbitraje, etcétera, que puede ser la más operativa para los ciudadanos. ¿Y con el Estado central? Porque al ser administraciones gobernadas por distintos partidos políticos muchos ciudadanos piensan que no se entienden. ¿Cómo funciona? No necesariamente, no necesariamente. O sea, por mi experiencia en la administración sí te puedo decir que no depende del color de las administraciones. Hay veces que, pero al final depende de la dinámica que se adquiera y de la voluntad que tengan las personas. No necesariamente porque el color político sea distinto, tiene que ser, si hay voluntad de colaboración y en general yo la experiencia que tengo es que las administraciones estamos colaborando. Bueno, Enar, ¿quieres apuntar algo? Paso con Rubén. Sí, adelante. Quería apostillar una cosa con respecto al tema del tiempo de las reclamaciones. Efectivamente, una de las quejas muchas veces de los consumidores es que quieren que se resuelva su problema ya, inmediatamente. También es verdad y reconozco que si no se resuelve inmediatamente, muchas veces ya pierde el sentido la reclamación. Entonces, eso es importante. Pero insistir que el consumidor reclame, principalmente que reclame aunque se tarde porque hay que intentar, también es una manera de centrar a las empresas, ¿no? En la medida que el consumidor está reclamando, la empresa cada vez también va recortando, digamos, hacer cosas que sean injustas o abusivas. Rubén Sánchez, ¿uno tiene la sensación de que esto al final se prolonga en el tiempo de que muchos ciudadanos, por ejemplo, con el tema de las constituciones de hipotecas, los gastos de constitución de hipotecas, que antes apuntabas Enar al principio del programa, creo recordar que está próximo el vencimiento o la prescripción. Bueno, los ciudadanos no saben dónde acudir, se aburren, les piden muchos papeles, es todo muy lento, ¿no? Todo como muy burocrático, muy poco eficaz. ¿O cómo? A ver, espera, Enar dice que nada. Nada, cuatro papeles. Cuatro papeles, ¿qué son cuáles? Que son las cuatro facturas de tasación, gestoría, registro de la propiedad y notaría. Espérate, que lo vamos a apuntar, tasación, gestoría, registro de la propiedad y notaría. ¿Y si no las tiene? Porque alguien constituyó la hipoteca hace 10 años, 12, 15... Ese es uno de los problemas principales que se está planteando. Claro. Debería de intentar pedírselas incluso al banco, a la gestoría, a la notaría, al registro. Debería de intentar localizarlas e incluso a lo mejor aportar el apunte a lo mejor que lo tienen en el banco porque normalmente se ha cobrado eso con una liquidación en su momento que se pasó por el banco. Pues por lo menos justificar ese gasto. Las facturas son imprescindibles, como seguramente Armando me dice, para cualquier tipo de reclamación. Estamos hablando que en una hipoteca media ¿cuánto puede recuperar un ciudadano, más o menos? Pues estamos en torno a los 1.000, 1.500 euros. Claro, pero que son del ciudadano. Rubén Sánchez adelante con todo este tema también. Yo creo que habéis planteado antes algo interesante, el tiempo que se tarda en resolver la reclamación. Y ahora el compañero de la Unión de Madrid meses, si es que es normal, es que hay necesidad de realizar una serie de trámites, hay una saturación en reclamaciones y las administraciones pueden tardar meses en resolver, incluso dirigirse a la empresa a esperar que conteste, etc. Pero aquí una de las cuestiones importantes es, si a mí una empresa me roba 30 euros, me cuela en mi factura 30 euros de forma ilícita y yo presento una reclamación, yo tengo que molestarme en detectar el fraude, reclamarle, presentar denuncias ante la administración, etc. Yo a qué aspiro? A que me devuelva 30 euros. Es decir, me ha causado un perjuicio económico, moral, molestias, trabajo, para que al final, a lo más que aspiro, es a que me devuelva el dinero que me haría defraudado. No hay un resarcimiento del daño. Nosotros creemos que habría que modificar la normativa, mejorar la normativa de consumo, así, para que cuando a un consumidor le apliquen una facturación incorrecta, una cláusula abusiva, etc., el consumidor no sólo pueda resolver el problema garantizando que le aplican la cláusula bien, que se cumple lo contratado o que le devuelven el dinero cobrado de más, sino un resarcimiento en el que, por ejemplo, te tengan que pagar 50 euros de indemnización por el hecho de que te hayan obligado a presentar una reclamación una y otra vez a la que no te atendían correctamente. Rubén, ese es un modelo, perdóname, más bien de, bueno, tenemos una abogada, Enar, entiendo del derecho anglosajón, por ejemplo, ¿no, Enar? Sí, el derecho anglosajón es mucho más proteccionista con el consumidor que lo es en España. En España venimos del derecho romano, yo creo que todos los países de la comunidad económica europea nada tienen que ver con el derecho anglosajón. No tiene nada que ver con el derecho anglosajón. Eso que planteo existe en la normativa, existe en la normativa española, en un sector en concreto, el eléctrico. En la época de Rodrigo Rato, mira que yo digo como ministro de Economía, se aprobó un cambio en la normativa eléctrica que dice que si tú le presentas una reclamación a una compañía de electricidad y en cinco días hábiles no te ha contestado que tiene que abonar una indemnización de 30 euros. Eso lo sabe muy poca gente, pero lo dice la normativa desde hace mucho tiempo. Nosotros creemos que la normativa debería extenderse a cualquier sector vinculado al consumo o al menos al de las grandes empresas y que si yo a una teleco, por ejemplo, a una compañía de móvil, le digo oiga, usted me ha facturado mal, reclamo, etcétera, y no me contesta en un plazo, me tenga que indemnizar con 30 o 50 euros una cuantía a debatir. Le hemos pedido eso al Ministerio de Consumo. Se va a aprobar una ley de servicios de atención al cliente que fue frustrada en la legislatura anterior y ahora se vuelve a poner en marcha. Creemos que hace falta que en esa ley se incorpore ese derecho a indemnización si tú reclamas a una empresa y en un plazo prudente no te contesta o la respuesta es negativa y al final demuestras que sí tenías razón. Claro, enar quiere intervenir adelante. Sí, problema. Cuando se reclaman los daños y perjuicios que efectivamente se pueden reclamar si por ejemplo se envía al consumidor a la oficina de consumo a poner la reclamación, la oficina del consumidor solo va a tener en cuenta el principal, no va a entrar en el tema de daños y perjuicios y normalmente le va a decir al consumidor para reclamar los daños y perjuicios váyase usted a la vía judicial. Claro, si hablamos de muy pequeñas cantidades el consumidor de repente se siente perdido pero yo ahí tengo que añadir una cosa y es que hay un procedimiento de juicio verbal inferior a 2.000 euros que no conlleva gastos de reclamación en vía judicial porque no es necesario para ello utilizar un abogado o un procurador y a lo mejor que yo... Es decir, para una cuantía que reclamas menor a 2.000 euros hay una vía judicial que no tienes que llevar procurador ni nada ni abogado ¿Y cuánto se tiene que gastar un ciudadano o una ciudadana? Nada, no se tendría que gastar nada pero por ejemplo nosotros desde nuestra empresa lo que hacemos es informar cómo realizar esa reclamación en vía judicial para que el cliente vaya totalmente encaminado y sepa lo que está haciendo porque muchas veces también a pesar de que parece muy fácil poner una demanda en una vía judicial No, no, no nada fácil Se pierde el consumidor pero estamos ahí detrás de él Bueno, estamos hablando de nuestro país estamos hablando de derecho romano de derecho europeo de derecho anglosajón y a mí se me viene lógicamente a la cabeza el escándalo del Dieselgate el escándalo de contaminación de los vehículos de Volkswagen pero no solo de Volkswagen de otras marcas también en Estados Unidos hasta donde sabemos Rubén corrígenos las cifras son un poco de memoria tuvieron que pagar una multa del orden de 18.000 millones de dólares el compromiso de recomprar a los usuarios esos vehículos hubo gente que incluso desmontó el vehículo se quedó con los asientos y con todo y llevó el vehículo empujando al concesionario y se lo tuvieron que recomprar o sea pasaron cosas muy importantes y en Europa hasta donde yo sé hubo algunos ceses en las cúpulas directivas de las firmas automovilísticas pero esas multas ni de lejos han ocurrido ¿no Rubén? No, no no se han puesto multas se empezaron a plantear multas en la comunidad gallega concretamente nosotros denunciamos a Volkswagen por el diesel y en Galicia sí empezaron a poner sanciones por cada consumidor a los que representábamos luego ya pararon en eso pero el resto de comunidades no sancionó y entonces el Ministerio de Consumo todavía no tenía competencias para aplicar sanciones por fraudes masivos y luego en el terreno judicial pues ha ido muy mal la cosa en España las dos grandes acciones judiciales una fue la penal donde Facu ejercía acusación particular y al final el Supremo nos dijo que no que había que litigar por la vía penal en Alemania que en España no algo nosotros no estamos de acuerdo con eso pero fue el criterio final del Supremo y luego la mayor acción colectiva que se planteó fue la de la OCU y al final se la desestimaron lamentablemente con lo cual no ha ido muy bien la cosa en España nosotros al final muchos de nuestros socios han seguido litigando en Alemania pero desde luego el panorama ha sido muy sombrío en lo que ha ocurrido con el caso Volkswagen hay que mejorar también la legislación para acciones colectivas y en cualquier caso hay que ser mucho más duro sancionando porque si las administraciones le hubieran dicho a Volkswagen vale no le devuelvas nada a los consumidores haz lo que te dé la gana pero por cada cliente que me llegue a mí diciendo que ha sufrido tu fraude yo te pongo una multa de 200.000 euros la cantidad que fuera seguro que Volkswagen hubiera dicho oye espérate no me multes que voy a indemnizar a todo el mundo pero eso no ocurrió no funcionaron así las administraciones claro la sensación que se transmite o el mensaje de semana es que en Europa no solo en Europa mandan las grandes empresas sobre los políticos y sobre los jueces porque ante el mismo daño un ciudadano americano es resarcido con el valor total de su compra porque no funcionaba y contaminaba más de lo declarado y en Europa se han tenido que comer con patatas los ciudadanos esos vehículos me quedan dos minutos así que voy a empezar estableciendo una ronda final de intervenciones voy a empezar por ti por Armando Teixeiro recuerdo eres subdirector general de consumo del Ayuntamiento de Madrid te agradezco mucho que hayas venido por parte de las administraciones es muy importante trasladar mensajes de claridad a los ciudadanos para que denuncien para que se informen para que sepan a qué tienen derecho tienes tiempo para dejarnos una reflexión un deseo o para ahondar en cualquier aspecto que no hayamos tocado si nos da tiempo ahora pues abundar en lo mismo que hemos venido comentando que Nara ha insistido mucho en ello que la gente reclame efectivamente que cuando crea que sus derechos se han visto vulnerados que reclamen que nosotros desde la administración vamos a hacer todo lo posible por llevar eso a buen término con los medios que tenemos cada administración con su competencia esto te iba a preguntar ¿cómo estáis de medios? en un ayuntamiento como el de Madrid ¿cómo estáis de medios? pues hombre sería mejorable sería mejorable siempre nos quejamos de lo mismo siempre se quiere más tenemos medios pero nos falta nos faltaría tener más medios para alcanzar unos niveles de atención a la ciudadanía que realmente llegara a nuestra excelencia porque si vamos cumpliendo los compromisos de la carta de servicios pero siempre te da la sensación de puedes hacer más así que en general el índice de satisfacción es muy elevado muy elevado porque hacemos encuestas anuales para tener todo todo más o menos controlado pero siempre te queda un poco la espinita de decir bueno vamos a intentar mejorar todavía un poco más ¿tienes la sensación de que hemos mejorado en los últimos 10 años por ejemplo? sí bueno pues nos quedamos con eso síntesis Armando Teiseiro muchísimas gracias por acudir a esta edición de Futuro Abierto seguimos contigo Enar Hernández recuerdo que es abogada de la empresa Legalitas reflexión deseo lo que tú consideres pues además te da tiempo hacer alguna reflexión sobre el derecho romano y el anglosajón también pues nada además de lo que ha dicho Armando que estoy totalmente de acuerdo con él decir a los ciudadanos o a los consumidores que se informen y que se asesoren que tienen medios para asesorarse como por ejemplo acudiendo a un abogado profesional para que le pueda decir si efectivamente tiene o no que reclamar o tiene derecho o no a reclamar que no se canse que reclame aunque sean cantidades pequeñas que vaya reclamando porque en la medida que todos los consumidores van ejerciendo ese derecho también las empresas van aquilatando sus abusos en tu opinión Europa nos ha venido mejor para este tema o igual o peor yo creo que nos ha venido mejor muchísimas gracias también a ti Enar Hernández abogada de Legalitas por participar en esta edición de Futuro Abierto terminamos contigo con Rubén Sánchez que eres secretario general y portavoz de Facua reflexión deseo lo que tú consideres bueno pues lo primero que nosotros organizaciones como Facua batallamos contra fraudes masivos reivindicamos a las administraciones denunciamos a las empresas las llevamos a los tribunales somos la voz de los consumidores públicamente para señalar a quien hace las cosas mal a quien se salta la ley y esa es una lucha continua una lucha diaria pero luego también está la pequeña reclamación de ese consumidor al que le han defraudado 50, 100 o 20.000 euros ese consumidor se tiene que defender y precisamente para eso son claves las organizaciones de defensa del consumidor nosotros somos más de 250.000 socios en toda España tenemos un bagaje que provoca que cuando vamos a una empresa la misma empresa que le dijo al consumidor que no o que ni se molestó en contestarle cuando nosotros vamos a esa empresa representando a ese consumidor que ha venido a unirse a nosotros pues la empresa nos trata de forma distinta la empresa en la mayoría de los casos dice ah si me equivoqué le devuelvo el dinero por tanto es la clave es la unión hace la fuerza y por tanto para eso estamos las organizaciones de defensa del consumidor Rubén Sánchez muchísimas gracias también a ti por participar de nuevo en una edición de Futuro Abierto gracias a los tres ha sido un auténtico placer un abrazo gracias chao muchas gracias Esther García Tierno bienvenida de nuevo que recordamos hola Tato aquí venimos de nuevo para recordar que tenemos un mail Futuro Abierto arroba rtv.es o también nuestro twitter o x que es arroba futura a mayúscula guión bajo rn donde podemos atender todas sus propuestas y les recordamos que pueden volver a escuchar esta edición del programa y muchas otras anteriores a través de la aplicación rtv audio es muy sencillo se van a programas y nos buscan en la F de Futuro Abierto quien no llora no mama refrán español desde Madrid esto fue todo en una nueva edición de Futuro Abierto gracias por su atención y hasta la semana que viene adiós de Futuro Abierto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!